Usted abre su Biblia, leemos tantito, ¿les podemos prender tantito la luz, Luciana Esthercita, por favor? Para que usted lea y luego se la bajan la luz para que usted me vea mejor y a lo mejor en el internet también se vea un poquito mejor. Todo este capítulo lo vamos a leer y si usted no había leído la Biblia en esta semana pues ya tiene aquí un capítulo para que lo apunte, ¿verdad? Capítulo 1 del libro de Job lo voy a leer así completito y luego le voy a hacer un análisis en el marco del tiempo que tenemos sobre una fe inquebrantable. Dios quiere eso de nosotros, que ni circunstancias, ni aflicciones, ni enfermedades, ni pérdidas rompan o destruyan su fe para Jesús. Que Él sea siempre el Rey y Señor en las buenas y en las malas, de día y de noche, en paz o con dolor o sufrimiento, que Él sea nuestro Rey y Señor y lo adoremos siempre. Capítulo 1 se lo leo. Hubo en la tierra de Eus un varón llamado Job y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro características singulares. Y le nacieron siete hijos y tres hijas, tenía en total diez de familia, más su esposa y el que sería una docena. Su hacienda eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Me imagino que esto tiene connotación en su cumpleaños. Cada día, cada uno en su día. Y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado el tiempo de los días de la fiesta o del convite, Job enviaba y lo santificaba. Cada cuando ora por sus hijos, enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Eran diez, diez holocaustos. Si ofrecía corderos eran diez, si eran cabritos eran diez y si era algún otro sacrificio eran diez. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días, todos los días santificaba a sus hijos. Y todos los días ofrecía holocaustos por ellos. Aquí cambia el panorama. La historia cambia, da un giro sorprendente de la tierra al cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Habla de los ángeles de Dios y habla también del ángel caído de Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Recorre la tierra. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro características especiales de un hombre de fe inquebrantable. Respondió Satanás y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de Valdez? ¿Te sirve gratis? Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo sabe todo. ¿Qué tanto tiene y qué tanto le falta? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra él en tu presencia. Y dijo Jehová a Satanás, ¿he aquí? Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. La última sección. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, Estaban arando los bueyes y las almas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solo escape yo para darte la noticia. Y aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió y solo escape yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solo escape yo para darte la noticia. Y entre tanto que este hablaba vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escape yo para darte la noticia. Y mire esta última sección. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. En la crisis más difícil adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así comienza este maravilloso libro. Le hago entonces ahora esta historia para explicarle algunos detalles importantes que juegan un papel protagónico en esta historia tan extraordinaria de un hombre singular. Demasiados lectores, hermanos queridos de la Biblia, evitan estudiar el libro de Job. Porque con la excepción de los primeros dos capítulos y el último capítulo del libro, estos realmente que son muy dramáticos, como este que leímos y el que sigue y casi al final, el resto del libro parece a primera vista una colección de largos discursos poéticos y una conversación entre amigos y amigos, entre comillas, que parece que no va a ninguna parte. Pero cuando hacemos una lectura cuidadosa del libro, descubrimos que revela un mensaje moderno y trata con problemas que los creyentes enfrentamos todos los días, de una o de otra manera. El libro de Job comienza con un prólogo en prosa, a manera de poema, que presenta al héroe y a la víctima de la obra, así como a algunos amigos que vienen a ofrecerle consuelo en sus grandes tribulaciones. A pesar de que a lo mejor se lea poco el libro de Job, constituye una de las más antiguas y mejores composiciones literarias. Usted se extasía en el capítulo 19, en el capítulo 11, en el capítulo 13, que a manera de poema, dice Job, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, serás próspero, serás bendecido y nada temerás. Disfrutarás la vida, serás bendecido, la vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere para ti será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor, si tú dispusieres tu corazón a Dios. Pero termina el verso de ese capítulo 11 y dice, mas los impíos no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Tiene poemas, tiene rimas, tiene líricas, tiene declaraciones fabulosas este libro de Job que debiéramos de leerlo todos despacito y meditarlo. Mire, por ejemplo, Martín Lutero le llamaba un libro magnífico y sublime. El ensayista escocés llamado Thomas Krayler escribió, pienso que no hay nada escrito en la Biblia o fuera de ella que iguale el mérito literario del libro de Job. Y Víctor Hugo, el gran poeta y escritor francés, llegó a la conclusión de que el libro de Job, dijo, es tal vez la obra maestra más grande de la mente humana. Léalo y va a descubrir cosas singulares. Márquelo y apréndalo y memorícelo. Y Job dice cosas impresionantes. ¿Qué encontramos aquí? Primero encontramos el nombre de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. No hay mucha certidumbre en cuanto a la etimología de dónde viene el nombre de Job. Y usted conoce gente que se llama Job. Yo solo he conocido una sola persona que se llamaba Job. Pero tiene que haber mucho, yo creo. Y con frecuencia se le equipara con una raíz griega que significa odiar o enemigo. O ser enemigo. Pero en su significado pasivo del nombre de Job, en el que aparece aquí, tiene connotación con alguien que es perseguido. Porque en la forma sustantiva del griego aquí, aparece así. Y en la forma árabe de este mismo nombre, significa volver o arrepentirse. Y por extensión se refiere a un hombre de buen corazón. A una persona piadosa. Y Job no es un hombre ficticio que diga a uno, es una leyenda, es una historia, es una fantasía que alguien escribió, como cuando Julio Verne escribió El viaje a la luna y 25 mil millas de viaje submarino o alguna otra cosa. No, Job es un personaje real. No es inventado como un poema dramático. Job fue un hombre real de la historia. Ezequiel 14, del 14 al 20, menciona a Job. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 11, también menciona a Job. Y dice que era un hombre justo y muy perseverante y paciente. Dice, ¿no habéis considerado la paciencia y la perseverancia de Job? También dice que fue un hombre rico, con una sincera preocupación por las necesidades de los demás y una grande confianza en Dios. También fue un hombre que en algún momento determinado estuvo confundido porque no podía ni entender, ni explicar por qué atravesó una aflicción tan grande. ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me ha sucedido? ¿Qué mal he hecho yo? La Biblia dice también que vivió en la tierra de Uz. Y esto aparece en Génesis capítulo 10, verso 23. Jeremías capítulo 25, verso 23. Y menciona que Uz se relaciona con Arabia. Y un agregado que agrega la Biblia septuaginta, que fue de las primeras que se tradujeron, afirma que vivía en la tierra de Uz y que estaba ubicada entre Edom y Arabia. Y ahora, comenzamos desde el principio. La historia comienza con un notable currículo de los días de Job, que ofrecía que era un hombre extraordinario y que nos muestra entonces a nosotros esta historia especial de él. La historia comienza con una serie de excelencias de Job. Job puede convertirse en nuestro héroe por su perseverancia. Pero debemos de recordar que él era un hombre y no era Superman. Que no era un ángel vestido en un cuerpo humano. Que solo era un hombre y dice hubo un hombre en la tierra de Uz. Y cuando da todo su currículo extraordinario, nos deja impresionados. Dice que era íntegro y recto. Que era temeroso de Dios y apartado del mal. Íntegro no significa que era perfecto. Significa que no se dio al mal. Que aunque hubo posibilidades de hacer el mal, se mantuvo ahí firme y no se dio. Que era un hombre que manejaba sus negocios con integridad. Era un hombre que cumplía su palabra. Que trataba a los demás con justicia. Y por consiguiente era respetado dentro y fuera de su familia. Era íntegro respecto a Dios y siempre evitaba el mal. Tenía una familia de siete hijos y tres hijas. Y su vida estaba en el cenit. En lo último. El cenit es cuando el sol está en su fuerza a mediodía. Digamos las doce del mediodía. Es lo que se llama el cenit. Y el nadir es cuando está al otro lado del mundo. Y no era nada pobre. Era muy bendecido. Tenía siete mil ovejas para comer costillitas de borrego. Imagínense. Tres mil camellos para comer costillas de camello. De este tamaño. Quinientas yuntas de bueyes. Quinientas asnas. Muchísimos criados. Y la Biblia dice. Era el más grande de los oriental. Es muy posible que hasta tenía una flota de taxis de camellos. Que llevaban a la gente de un pueblo a otro. Y en todo estaba bendecido. Cuando la Biblia avanza en su currículum. En las características singulares de su vida. En las características singulares de su vida. Habla de que tenía una enorme piedad. Y tenía una gran devoción por Dios. Y tenía una gran devoción por Dios. Sus hijos hacían fiestas. Y dice la Biblia. Que era un hombre con tanta piedad. Que todos los días ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Y agradecía a Dios la vida de ellos. Eran diez. Y hacía todos los días. Diez oraciones. Y diez sacrificios por ellos. ¿Ha orado usted por sus hijos temprano? Esta mañana ya oraba yo por todos mis hijos y sus familias. Y algunas peticiones urgentes que tenemos. La familia de Job era muy feliz. Bendecida. Diez adultos que vivían cerca. Tenía muchas ventajas porque no tenía que cambiar pañales. No había que bañar a nadie. No había que andar llevando a nadie de un lado a otro. No había que hacer muchas comidas. No había que preparar lonche para nadie. Que fuera a la escuela. Todos adultos. Todos mesurados. Todos tranquilos. Todos felices. No había muchachos. Conduciendo elegantes carros. Que les estuvieran tocando el claxon a sus tres hijas ahí. Nada de adolescentes. Buscando a sus hijas. Deambulando por sus casas. Todo esto había quedado atrás. En la vida de Job. Y en la vida de su mujer. Esta semana no teníamos la nieta que vive con nosotros. Y un sobrino que estaba con nosotros también partió de la casa. Así es que le digo a mi esposa. Estamos como cuando nos casamos. Solitos tú y yo. Volvamos a las lunas de miel. Y lo intentamos. Todo aquello en la vida de Job había quedado atrás. Todo aquello se había quedado en la historia. No había nada malo en Job. No había nada malo en su mujer. Hasta después encontramos algún detalle ahí. No había nada malo en sus hijos. Todo estaba perfectamente bien. Un hombre feliz. Un hombre dichoso. Una familia extraordinaria. Y un escritor dice. Realmente Job vivía en el regazo de la felicidad. En el regazo de la riqueza. En el regazo de la prosperidad. Y parece que sí. Pero del verso 6 en adelante. La historia tiene un giro distinto. Aquella era la vida original de Job. Hasta que diríamos. 80 años, 90, 100. La gente vivía más años en aquel tiempo. Pero de repente del versículo 6 en adelante. La historia cambia. Y aquella felicidad como que comienza a ceñirse de negro. Comienzan a haber circunstancias extrañas. Y Job ni siquiera está enterado. El verso 6 dice. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios. Habla de los ángeles que cumplen funciones importantes. La Biblia dice que son servidores o mensajeros de los que hemos de ser herederos de la salvación. Que son mensajeros de justicia. David habla mucho de los ángeles. Y él dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El apóstol Pedro está en la cárcel y Dios envía un ángel a la cárcel. Y mientras duérmelo despierta. Pedro levántate. Cíñete tus lomos y sígueme. Y hay guardias en la puerta de la cárcel. Los barrotes tiene guardianes. Y hay tres o cuatro puertas que hay que cruzar. Y todas están cerradas. Y los guardianes vigilando. Y el ángel lo despierta y le dice. Sígueme. Y se levanta Pedro. Y sigue al ángel. Y sale enfrente de los custodios de la cárcel. Y cruza una puerta. Y cruza otra. Y cuando ya se encuentra en la calle. Él piensa que está soñando. Y descubre que es cierto. Y Dios le dice. Ve y anuncia las verdades de esta vida. Y se va a la casa de unos hermanos. Que tenían una vigilia por él. Estaban orando por él. Y llega Pedro y toca la puerta. Y en aquel tiempo había. Y no sé si todavía hay. Unos cuadritos en las puertas para asomarse. A ver. Hoy hay unos ojitos así. Le llaman ojos de buey. No sé por qué. Si los bueyes miran mejor que nosotros. No sé. O porque son bueyes. No sé. Bueno. Ahora se asoma uno por el ojito. Y ya sabe uno quién es. Pero entonces si había un postigo. Si abría un postigo chiquito. Y veía uno quién es. Y fue y abrió una muchacha llamada Rode. Dijo Pedro. Y corrió y le dijo a todos los que estaban orando. Ahí está Pedro en la puerta. Y sabe lo que le dijeron. Lo que estaban orando. No le dijeron así como yo le voy a decir. Pero pienso que le dijeron. Hay muchacha tonta. Es el ángel de Pedro. O a lo mejor hay muchacha necia. Es el ángel de Pedro. Y yo digo no. Si es Pedro el que está ahí. Mi hermano. Los ángeles de Dios cumplen funciones especiales. Conmigo han estado los ángeles de Dios. Me han cuidado. Me han protegido. Me han defendido. En peligro de muerte. Dios es así extraordinario. A veces usa ángeles de verdad. Y a veces utiliza hombres. Cumpliendo función de ángeles. Y lo ha hecho conmigo. Muchas veces. Bueno. Llegan los ángeles de Dios. Pero entre ellos hay un intruso. Un metiche. Ahí va el diablo. Qué dientres tiene que hacer el diablo ahí. Pero la Biblia lo presenta como el acusador. El acusador de los hermanos. Que siempre está acusándonos. Mira no oró. Mire si usted no oró esta mañana. Y ya Dios ya sabe que no oró. Porque el diablo fue y le dijo. Oye. Panchito no oró esta mañana. No te dio gracias por el día. Es más ya hasta tomó café. Y se comió un taco. Y tampoco dio gracias. Bueno. Hermano. Ahí aparece. Esta situación. De este intruso. Que llegó allá. Y las buenas noticias. Las maravillosas noticias. De joven. Bendecido. Sano. Ofreciendo sacrificios. Bendiciendo a sus hijos. Toda aquella historia queda atrás. Y entonces. Aunque era íntegro en sus negocios. Y lleno de un corazón puro. Y de una fidelidad increíble. Espiritualmente maduro. E íntegro. Diligente. Hogareño. Respetado. Y fiel. El diablo aparece. Para acusarlo. Y mientras. Hog duerme. Comienza la escena. De la vida de Hog. Allá en el cielo. Y cosas parecidas. Suceden también. Con nosotros. Dios está llevando a cabo. Un plan. Que nosotros. No sabemos. Lee usted. El libro de Esther. Y descubre. Que Dios trabaja. Tras las persianas. De las ventanas. Tras las cortinas. De las puertas. Dios trabaja. Para llevar adelante. Su plan. Hay un hombre. Llamado Amán. Que quiere matar. A un fiel judío. Mardoqueo. Porque no lo. No le hace reverencia. Ni nada. Y tiene un enojo. Terrible. Y hasta en su casa. Prepara un lazo. Una horca. La prepara. De cincuenta pies. De alto. Para colgar. Al justo Mardoqueo. Y cuando más. Embebido está él. En aquel. En aquel. Perverso. Plan. Al rey. Se le ve el sueño. Y no puede dormir. Y anda paseándose. De un lado a otro. Que dice. Oigan. Tráiganme un libro. De la historia. Y leanme un poquito. Algo de la historia. Y sacan un libro. Le dicen. Aquí están las memorias. Señor. Te querían matar. La vez pasada. En el complot anterior. Te quería matar. Fulano. Y sultano. Y los descubrió. Mardoqueo. Y vino. Y dijo aquí. A la corte. Y agarraron. Aquellos impíos. Y dice el rey. Oye. Y que se le hizo. Con que se premió. A ese hombre justo. Bueno. ¿Qué se ha hecho con él? Nada. Llámame a alguien que ande ahí en el patio de los servidores. Mándamelo. Traélo. Y el que andaba era Amán el agagueo. El que lo quería matar. Le dice. Oye. Ven para acá. Siéntate ahí. Dime. ¿Qué se debe de hacer? Con el hombre. A quien el rey desea honrar. ¿Qué se le debería de hacer? Y él dice. Ya pensó en mí. Y creyendo que es él. Dice las más grandes extravagancias. Que se pasee en la carezca rosa imperial del rey. Que vista del guardarropa imperial del rey. Que ande así. Que ande así. Que se toquen trompetas. Que vayan los caballos finos. Más bellos del rey. Delante de la carroza. Y que toda la gente se incline. Piensa que es él. Y el rey le dice. Bueno. Eso que has dicho. Y sin omitir ninguna cosa. Ve. Y hazlo con mardoqueo. La mujer de Amán. Cuando él llega a la casa. Le dice. Este es tu fin. Dios ha comenzado a levantar a mardoqueo. Y tú te vas a caer. Y en la horca que había preparado para mardoqueo. Lo cuelgan a él. Hay ángeles espirituales que usted no ve. Pero hay ángeles de carne y hueso. Que Dios los utiliza para hacerle bendición a usted. Y también bendición a mí. Aunque este intruso está ahí. Es identificado en la Biblia como Satanás. Como el diablo. Como el acusador. Él está ahí. Del verso 7 al versículo 2. Nosotros tenemos un diálogo muy interesante. Que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. El adversario tiene acceso en este planeta. Y también a cierta parte del cielo. Y Dios le pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que es un varón justo. Bueno. Y aquí nosotros vemos la malicia del diablo. ¿Y a poco lo hace gratis? ¿A poco te sirve por nada? ¿No lo has llenado de bienes y de favores? ¿Y de todo lo que le has dado? Y entonces Dios le dice. Acepta Dios el reto. El desafío del intruso. De Satanás. Y le dice. Ve. Y toca todo lo que tiene. Menos a él. Y verás que tan íntegro es Job. Será hermano que algunas de las cosas que nos han pasado. Dios está esperando oír en medio de esto que no entiendo. Gracias Señor. En medio de mi dolor que no entiendo. Gracias Señor. ¿Por qué me tenía que pegar el virus aborrecido este? Gracias Señor. Mire mi esposa le pegó y a mí no. Y andábamos juntos. Y dormíamos juntos. Y me la comía a besos. Y a mí nunca me pegó. ¿Verdad mi vida que te comía a besos? Mis hijos nos dejaban la comida en la puerta de la casa. Le decía. Vengan tenemos ganas de darles un abrazo. No, 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 no. Y mi esposa y yo así nos abrazábamos. De lo lindo. Y aquí estoy. Protegido por el de arriba. El jefe, el señor, el rey, el todopoderoso. Hermano quiero ir cerrando el tema y decirle dos últimas, tres o cuatro cosas. O cinco o seis. Hay cinco hijos creo. Me quedan como quiera como algunos minutos. Hay cuatro principios importantes que un escritor escribe respecto a esto. Y él dice lo siguiente. El primer principio en esta historia que nosotros debemos aprender es que enfrentamos un enemigo que no podemos ver. Pero que es real. Pero que es real. Yo no he visto al diablo. Pero es real, hermano. No he visto ángeles. Pero son reales los ángeles. Enfrentamos un enemigo que no vemos. Pero ahí está instigando el mal, propiciando el mal, la caída, la trampa, el enojo, la molestia, la amargura, la tensión, la decepción. Hay veces que nos enojamos hasta sin razón, hermano. Somos como las hormiguitas coloradas que son las engarruñas nomás de coraje. Solitas. Y nosotros a veces, ni sabemos. Oye, bueno, ¿y por qué me enojé? Pues, ¿quién sabe? Así eres tú. Luego le dice a su mujer. Así eres tú por todo. Te enoja. Si está caliente porque te quemaste. Y si está frío porque el café está frío. Si le faltó leche, porque le faltó leche. Y si tiene de más, pues porque no te gusta así. Bueno. Hay un enemigo invisible que es real. Estemos preparados. Oremos a Dios. Encomendemos a Él nuestro día, nuestra vida, nuestra semana, nuestros hijos. Para que Dios cuide de nosotros contra ese enemigo que no vemos. Pero que existe y está ahí. Segundo principio. Las adversidades que soportamos y que no merecemos, pero son permitidas, necesitamos fortaleza para soportarla. Job diría, yo merezco esto. Por eso Job se molestó y se enojó. Y hasta dijo, ¿quién me diera que pudiera altercar con Dios y exponerle mis razones? ¿Por qué me ha pasado todo esto? Y luego Dios se encontró con él y tuvieron diálogos extraordinarios. Todo el libro de Job está así. Dios platicando con él y platicando con sus amigos y toda aquella historia. Y luego sus amigos vinieron a consolarlo. Cuando vieron su tragedia, lo vieron tan mal que pasaron siete días y siete noches sentados sin comer. Nada más viendo la desgracia de Job. Mi hermano, hay adversidades que soportamos y nosotros decimos, yo no las merezco. Y no hay nada que duela más que una injusticia. Pero es que la injusticia produce mucha desazón. Está bien, correcto. Está bien que me bajen el sueldo. Porque hoy trabajé menos. Pero si hoy es cuando trabajé más. O aquel trabajó menos y le dieron más y yo trabajé más y me dieron menos. ¿Cómo está esta historia? Bueno, hay adversidades que soportamos y no merecemos. Puede ser que usted no mereciera que le desocuparan del trabajo. O que perdiera la jubilación. O que padeciera enfermedad o cáncer. O le pegara el virus o diabetes o cualquier cosa que sea. Pero soporte la adversidad con paciencia y dígale, Señor, tú sabes todas las cosas. Estoy aquí, tú has tu voluntad. Quiero glorificar tu nombre. Es difícil, hermano. Créame, es difícil. Ayer yo platicaba con mi cuñada. Ella venía de viaje del valle para acá. Murió mi hermano, su esposo hace cosa de dos, tres semanas. Y ella venía para acá, para Houston, porque su hijo, el primogénito, que saludamos y vimos allá en McAllen, en el funeral de su padre, está en el hospital muy delicado o estaba. Y los doctores le dijeron, venga, para que lo vean por última vez, porque ya lo vamos a desconectar. Y Junior, Carlos Ebetier, el mayor de mi hermano, el mayor, el primogénito, estaba en coma. Los médicos decían que de aquí para arriba no, no había vida ya y que vinieran a verlo. Y hablaba con él y le digo, viene ahí, pues estamos orando mucho por él y también por ti, que se fue mi hermano y todo. Y aunque ella no me lo dijo, tal vez se quedó pensando por qué, por qué, por qué. Pero sí dijo, no entiendo esto, pero Dios sabe todo. Pudiéramos nosotros decir, cuando un hijo agoniza y la última vez que lo vi fue en el sepelio de su padre, de mi esposo y ahora voy a despedirlo, Dios sabe todas las cosas. ¿Pudiera usted decir así, hermano? No sabemos, ¿verdad? Hermano, cuando esté en esos zapatos, me doy cuenta si podría o no. Es el hermano mayor de Rubén Eduardo y vamos a orar por él enseguida. El tercer principio, hay un plan que examinamos y que no entendemos, pero que es el mejor. El plan de Dios, él tiene un plan especial que nosotros no lo entendemos, pero ese es el mejor. Aunque cada parte de él pueda no ser justo o pueda ser no agradable o pueda ser muy doloroso, la Biblia dice en Romanos 8, 28, todas las cosas obran para bien para los que en él confían. Todas aquellas cosas, por más dolorosas que sean, van a obrar para bien para nosotros. Hay consecuencias que experimentamos, este es el cuarto principio que experimentamos y que no podemos prever, pero son necesarias. Si usted o yo hemos entrado en el territorio de Job con dolores, con aflicciones, con pérdidas, con enfermedades, con tales o cuales cosas, adoremos al Señor en medio de nuestro dolor y démosle gracia porque es ahí donde surge la fe inquebrantable. Cuando Job descubrió que perdió los camellos y perdió los bueyes y perdió las andas y perdió tanta cosa. Él, aunque no lo entendía, lo aceptó y lo recibió. No con agrado, pero lo aceptó y lo recibió. Son dolores materiales, se van los bueyes, se van los andos, se van los camellos, se va todo, no importa. Pero luego comenzaron a llegar como un collar de aflicciones, un siervo y otro, y otro, y otro. Y el último dijo, tus hijos, los diez, estaban en la casa del primogénito y tenían una fiesta y vino un viento del desierto y derribó la casa. Y todos murieron y escapé yo solo para darte la noticia. Mi hermana, mi cuñada Vianey me está llamando. Atiéndela allá afuera si puedes, amor mío. Pienso que está en el hospital o a lo mejor los vamos a acompañar. Hermano, luego llegaron con la más dolorosa de las tragedias. Tus diez hijos murieron. Las más bellas mujeres del oriente, los muchachos más fortachones y más guapos, todos en un solo día, en un solo momento, en un solo viento, aciclonado, murieron. Dios espera que en la aflicción más grande de nuestra vida surja nuestro verdadero yo, nuestra verdadera fe, el verdadero Rubén, el verdadero Juan, el verdadero Josías, el verdadero Antonio, el verdadero. Esto que Dios espera encontrar en nosotros, una fe inquebrantable. Santiago escribió y dijo, habéis oído de la perseverancia de Job y él utiliza una palabra en griego que es upomone, que quiere decir un hombre que persevera en medio de tremendas cargas. Cuando él usa upomone de la perseverancia, dice es un hombre que persevera, que aguanta y que soporta en las cargas más complicadas y más difíciles de la vida. Créame, mi hermano, a él cuando le llegó la peor noticia, todos tus hijos murieron. Él, mi hermano, dice la Biblia, que hizo lo siguiente. Entonces Job se levantó, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Qué cosa más magnífica, hermano, encontrar a alguien que en las presiones más grandes y dolores más terribles tiene una fe inquebrantable. Los dolores de perder un hijo no tienen nombre. Yo no quisiera pasar por ese padecimiento, pero los que hablan de eso le llaman el dolor sin nombre. Cuando un hombre pierde a su mujer, el mundo lo cataloga a él como un viudo. Cuando ella lo pierde, es una viuda. Cuando el hijo pierde a sus padres, le llaman un huérfano. Tiene nombre. Es huérfano de padre o huérfano de madre. Pero cuando el padre pierde un hijo, ¿cuál es el nombre? Es el dolor sin nombre. Y él perdió diez hijos. Y cuando le dieron la noticia, hizo lo que usted escuchó ya y luego dice la Biblia que se postró en tierra y adoró. Y dijo, cuando vine al mundo, nada traía. Y sin duda, nada me voy a llevar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mi hermano, ¿qué hacemos cuando el dolor o la crisis o la pérdida llegue? Dios quiere que usted y yo saquemos lo mejor de acá. Esa fe pulida en la aflicción, lustrada en el sacrificio, en la pérdida, en el olor, en la angustia, en la enfermedad, que surja, que bendigas a Dios aunque no entiendas nada, que honres a Dios aunque no comprendas nada, que adores a Dios aunque todo te parezca injusto. Señor, tú diste y tú quitaste. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cómo está su fe? Dios quiere de usted una fe inquebrantable. Satanás y sus fuerzas demoníacas van a lanzar sobre usted presiones enormes, tensiones invisibles. El imperio del mal nos rodea todos los días y ansiosamente quiere sacar de nosotros el veneno de la queja, el veneno de la maldición. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Antonio? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Rosa? ¿Por qué yo? Y Job no dijo ¿Por qué yo? ¿Por qué no los otros orientales? ¿Por qué no los otros acaudalados? ¿Por qué no los otros ricos? Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. ¿Por qué no hace una oración conmigo y le dice Señor ayúdame? Ayúdame Señor quiero poner mi vida en tus manos y que cuando venga la prueba más dura o más difícil o la más incomprensible la que yo no entienda Señor yo quiero creer y confiar que tú estás a mi lado aunque no entienda nada. cierre sus ojos y ofrézcale a Dios su corazón esa es la fe inquebrantable perseverante arrollada ahora una gran lección para nosotros Dios dice yo quiero de ti algo así ¿Por qué no cierra sus ojos y ora conmigo? Señor Jesucristo tú buscas una fe como la de Daniel aunque han dicho que yo no adore a otro Dios y me han enjuiciado para arrojarme al foso de los leones yo sigo confiando en ti Señor y'all